Hace mucho, mucho tiempo, hubo un rey que detestaba que sus súbditos encendieran luces por la noche, por lo que dijo, Dios nos ha dado las estrellas y la luna, y en la noche hace desaparecer el sol para que podamos dormir. Y durmiendo, ¿quién necesita luz? Por lo tanto, esta misma noche no habrá ninguna luz prendida por el hombre en toda mi ciudad. Y si alguien enciende una, morirá. Esa misma noche, cuando oscureció, el rey miró hacia afuera desde una de las ventanas de su palacio y vio que toda la ciudad estaba a oscuras. Llamó a su visir y le ordenó que trajera unos disfraces, diciendo, saldremos a la ciudad y miraremos si alguien ha sido capaz de desobedecer nuestra orden. Caminaron por todos los lugares y no vieron ninguna luz, pero cuando llegaron a la periferia de la ciudad vieron un débil brillo de luz y se dirigieron hacia él. Descubrieron que provenía de un café y que la luz no era más que una mecha sobre un plato de aceite. El rey y su vizir entraron, se sentaron y pidieron café. Un joven, que era la única persona que había en el lugar, se lo llevó hasta la mesa en donde se habían sentado. El rey tomó su café, bebió un vaso de agua y le preguntó al joven, ¿te gusta el rey de este país? El joven respondió, para algunos será suficientemente bueno, pero para nosotros no lo es y no me gusta. Entonces el monarca dijo, pienso que el rey es muy bueno y es el mejor de los gobernantes y desde su sabiduría ha prohibido la luz. ¿Cómo es que tienes una luz en tu negocio? El joven respondió, ¿viene alguien a tomar café en la oscuridad? ¿Usted habría encontrado este lugar y estaría aquí ahora tomando café si no hubiera visto la luz? En este lugar nos ganamos la vida mi madre y yo y comeremos con lo que hemos ganado con su café. El rey no piensa en nosotros y no le importamos. Él solo se siente en su palacio y hace leyes tontas, aconsejado por un malvado visir, cuyo único interés es hacer dinero con la expansión del reino. El visir llevó la mano a su daga, pero el rey le hizo señas para que no hiciera nada. El muchacho prosiguió, pero no le digan al rey que tengo luz aquí y no le cuenten mis palabras. Recuerden que aquel que cava una fosa para su hermano cae el mismo en ella. Entonces el rey le dijo, ¿qué es lo que has dicho? El joven respondió, dije que aquel que cava una fosa para su hermano cae el mismo en ella. El rey quedó muy complacido con las palabras del muchacho y le dijo, ¿sabes que yo soy el mismo rey y él es el visir? Te perdono por la luz, dado que la necesitas para tu café. Y te perdono tus palabras, dado que has dicho lo que estaba en tu corazón. Y como los reyes estamos necesitados de consejos sabios, vendrás todos los días a verme a mi corte y me dirás este mismo sabio consejo y yo te premiaré dándote oro. El joven quedó muy complacido con las palabras del rey, pero el visir no, porque pensó que este joven volvería contra él el favor del rey. Todos los días el joven iba al palacio y decía esas palabras al rey y el rey lo premiaba con oro. Al rey le gustaba el joven y le concedió un manto honorífico, tierras y riquezas. Pero un día el visir se presentó ante el rey y le dijo, oh mi maestro, hay algo de lo que no me gustaría hablar. ¿Qué es? preguntó el rey. El visir contestó, el joven que viene a verte todos los días me habló diciendo, diré al rey que un olor feo sale de su boca, tiene un aliento horrible. Dile por favor que vuelva la cabeza cuando me hable para que no me enferme con semejante olor. El rey se puso negro de furia y dijo, que vuelva la cabeza, yo soy el rey y prefiero cortar cabezas, envíamelo. Entonces el visir fue a buscar al joven y le dijo, el rey reclama tu presencia y me pidió que te dijera que un olor muy feo sale de tu boca, por lo que es mejor que te cubras el rostro con tu manto cuando entres y vuelvas tu cabeza cuando hables. Y el joven fue al rey y lo saludó. Se cubrió el rostro con su manto y desvió hacia un lado su rostro. Esto hizo que el rey se encolerizara y decidió cortarle la cabeza, cuando vio que el joven se volvía hacia un lado. El rey le dijo al joven, tengo la intención de hacerte el más feliz de todos mis súbditos. Entonces cogió papel y pluma y escribió una carta al capitán de la guardia del tesoro. La selló para que no pudiera ser abierta y se la entregó al joven diciéndole, esto es una orden para que el capitán de la guardia del tesoro pague al portador la suma de cien mil dinares de oro. Ve y toma tu oro. El visir se fue detrás del joven y habiendo oído las palabras del rey, sin saber cuál era su plan, pensó, mi plan ha fallado dado que el rey debe amar a este joven y no sea enfurecido por su insulto. Ahora este joven será el más rico del país. Y empezó a pensar en la peor villanía posible. Él no sabía que el rey había escrito, que se corte la cabeza al portador de esta carta. Por lo que el visir fue detrás del joven y le dijo, felicidades por tu buena suerte y te propongo ahora que eres rico que me permitas ser tu sirviente. Seguro que los tesoros te engañarán, porque ¿sabes acaso contar semejante suma de oro? Por lo que dame la carta y yo cobraré el dinero y te lo llevaré a tu casa con mis propios sirvientes. El joven que era confiado le dio la carta y se fue a su casa a esperar al visir. El visir fue a ver al capitán del tesoro y le dio la carta. Este la abrió y la leyó. Al momento mandó a sus soldados que lo detuvieran y a pesar de sus gritos le cortaron la cabeza con una espada. El rey que esperaba a su visir, al ver que no llegaba, mandó a buscarle y así supo lo que había pasado. Quedó estupefacto por la noticia, sin comprender qué había sucedido, de modo que mandó llamar al joven para que se lo explicara. El joven le contó todo lo concerniente al visir y agregó, vuestro aliento es dulce pero el visir me dijo que mi aliento era pestilente. El rey complacido premió al joven y le convirtió en su visir de confianza en lugar de aquel que había acabado su propia fosa. Gracias por ver el video.